En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados la propuesta de nombramientos de empleados superiores de la Secretaría de Hacienda para que sean ratificados por los legisladores. Al final de la sesión de este martes se informó de las siguientes designaciones, que por primera vez aprobará la Cámara Baja, como parte de sus nuevas atribuciones. Arturo Herrera Gutiérrez como subsecretario de Hacienda y Crédito Público, y Victoria Rodríguez Ceja, subsecretaria de Egresos. Carlos Romero Aranda, Procurador Fiscal de la Federación, Galia Borja Gómez, Tesorera de la Federación, Gabriel Yocchio González, titular de la Unidad de Crédito Público, y Fernando Karol Arechederra Mustre, titular de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas. También Santiago Nieto Castillo, como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, y Raquel Buenrostro Sánchez, oficial mayor de la dependencia. En el Servicio de Administración Tributaria se propone a Ana Margarita Ríos como jefa de este órgano desconcentrado de Hacienda. Santiago Nieto Castillo. Foto, reforma además, Héctor Vázquez Luna, como Administrador General de Recaudación, Rosalinda López Hernández, Administradora General de la Auditoría Fiscal Federal, Ricardo Peralta Saucedo, Administrador General de Aduanas, Félix Federico Palma Valdés, Administrador General Jurídico, y Antonio Martínez Dañino, Administrador General de Grandes Contribuyentes. La propuesta de nombramientos fue enviada a la Comisión de Hacienda para su análisis. Se espera que la comisión reciba este miércoles a Carlos Urzúa perfilado como secretario de Hacienda, a fin de que se proponga su ratificación en la sesión del jueves. En esta nota. ¡Suscríbete al canal!